Google Sites es una herramienta fantástica para crear páginas Google. Como podéis ver, aquí hay una gran cantidad de páginas que utilizan Google Sites para su día a día. En Estados Unidos es especialmente popular. Según las estadísticas, hay más de 53.000 páginas en Estados Unidos. En el mundo puede haber cerca de un cuarto de millón de páginas que usan Google Sites. Entonces es un CMS relativamente popular. El problema que tiene es que es un CMS muy limitado. A nivel de poder añadir elementos, nos da unas opciones muy básicas. Nosotros inicialmente, para añadir WhatsApp a tu página de Google Sites, te comentábamos la posibilidad de utilizar el script. El script que generamos para crear el widget. El problema que tiene el script es que la forma en la que Google Sites lo incorpora no es la mejor. Para que veáis un poco cómo queda, podemos aquí añadir nuestro código. Lo insertamos. Y entonces lo que hace Google Sites es, nos genera una especie de cuadrado donde el widget aparece. Vamos a publicar la página y así veis cómo queda. El tema es que esta experiencia de usuario no es la que nosotros teníamos en mente cuando habíamos hecho el widget. Entonces, nuestra idea del widget es que fuese un elemento permanente en la página. Es decir, que tú siempre lo estuvieses viendo y no fuese una especie de e-frame que tienes aquí en alguna posición en concreto de la página. La idea es que el widget siempre te acompañe, sobre todo en móvil, que siempre lo tengas presente y sea fácil de acceder. Entonces, bueno, como esto con Google Sites es bastante complicado, lo hemos descargado. Entonces, esto lo borramos. Lo que te proponemos, que creemos que es más fácil y más sencillo, es sencillamente tener un link a tu WhatsApp. Para eso, la forma de crear tu link a WhatsApp es sencillamente, vas aquí a esta página, pones tu número y el mensaje. Hola, te he visto en Google Sites y quiero más información. Este sería el enlace, lo copiamos y nos lo llevamos a Google Sites. En Google Sites hay varias opciones. La más sencilla sería, me cojo un trozo de texto y pongo un enlace. Bueno, esa sería la forma más directa, sencilla, no nos complicamos la vida. La segunda opción sería poner un botón. O sea, Google Sites te permite poner botones, los tienes aquí. No puedes elegir el diseño, no puedes elegir nada. Básicamente es, ¿cómo quieres que se llame? Contacto con WhatsApp y el link. Sería lo que hacemos y esto ya luego lo podemos colocar donde queramos. Lo dicho, o sea, Google Sites es muy limitado, pero bueno, para una página sencilla está muy bien. Entonces, bueno, podemos añadir el botón de contacta con WhatsApp. Ponemos el link y ya está. Lo dicho, primera versión, el link a WhatsApp en un texto. Segunda opción, link a WhatsApp en un botón. Tercera opción, este botón así un poco más bonito que hemos preparado. El tema es que Google Sites no te permite ni siquiera diseñar el botón. No puedes cambiar el color, no puedes... O sea, es muy, muy, muy limitado. Pero lo que puedes hacer aquí es... Hemos preparado un código que tiene todo dentro para que no tengas que tocar nada. Entonces tú lo pegas y ya tienes tu botón con el diseño para que sea un botón bonito, llamativo, para que la gente pinche y te contacte con WhatsApp. Entonces, este botón, aquí donde hemos puesto esta almohadilla, aquí pondríais vuestro link de WhatsApp. Es lo que hemos dicho. Vas a Chatwith, generas tu link y aquí lo pones. Esto ya tiene todos los estilos, todo el diseño para que salga bien. Y aquí pones el texto que quieres que tenga el botón. En este caso hemos puesto Contact me with WhatsApp. Bueno, sería el botón. Y ya lo tenemos. Entonces, este botón es un poco más llamativo, es un poco más bonito. Tiene el icono de WhatsApp. La gente lo va a reconocer y te van a contactar. Si yo veo esto, no sé ni lo que es. Este botón azul podría ser cualquier cosa. En cambio, este ya está un poco más claro y es más fácil. Entonces, bueno, esto es un poco lo que queríamos compartiros hoy para que en sitios que usan Google Sites podáis tener vuestro botón de WhatsApp. Es una forma, lo he dicho, hay tres opciones. Un link, un botón propio de Google o nuestro botón. Nuestro botón es un poquito, sé que tiene un poco de código, sé que hay gente que a lo mejor esto le parece complicado. Pero bueno, lo hemos hecho lo más fácil para que podáis copiar y pegar. Y básicamente añadís vuestro link a WhatsApp. Y el mensaje que queráis que salga. Si cualquier duda que tengáis, comentarios o que sea, avisarnos. Estaremos aquí para ayudaros. Y bueno, esto queda bien. Y luego este botón ya lo podéis duplicar si queréis. Lo podéis poner arriba y abajo. El problema de Google Sites es que básicamente tienes que trabajar con sus plantillas. No puedes meter elementos flotantes. Bueno, tiene algunas limitaciones que quizás, bueno, pues hacen que la experiencia del usuario sea un poquito peor. Pero bueno, no pasa nada. Trabajamos con lo que tenemos, ¿no? O sea, si la vida te da limones, haces limonada. Pues este es un poco lo que ocurre con Google Sites. A ver, las ventajas de Google Sites es que es de Google. Entonces, bueno, sabes que esto es básicamente indestructible. Sabes que nunca vas a tener spam. Sabes que nunca vas a tener fugas de datos. Sabes que nunca... O sea, lo que tiene de bueno Google Sites es que es sólido. Y esto va a durar 100 años. Entonces no pasa nada. O sea, el problema que tiene actualmente Google Sites es que quizás es demasiado limitado en cuanto a diseño. O sea, las opciones que te da son muy, muy, muy limitadas. Que bueno, por un lado están bien porque hace que la edición sea muy fácil. Y cualquiera puede crear una página. Que eso está muy bien. Por otro lado, bueno, quizás alguien que quiera una página un poquito más sofisticada. Pues tenga que pensar en opciones tipo WordPress, Wix, Squarespace o cualquier otra cosa. ¿Vale? Es un poco... Bueno, lo dicho. Cualquier cosa, avisarnos y aquí estamos.